Como tiene una segunda cuestión de privilegio pedida, le damos los tres minutos y medio restantes. Tiene la palabra la diputada. Gracias, señor presidente. La verdad que como docente, y en su trato lo mencioné también, me afecta especialmente el estado actual de la educación argentina, con una innumerable cantidad de niños y jóvenes que no pudieron recibir una educación completa y de calidad, debido a la falta de recursos tecnológicos, a la conectividad. Pero lamentablemente, más allá de todo esto, lo que realmente preocupa, porque eso ya es de público conocimiento, es que realmente nunca aceptaron que se declarara una ley de emergencia. El ministro Trota, recién después de 10 meses, puede llegar a decir que hay un plan para el año que viene. Pero créame que le voy a decir algo, y es muy cortito en la locución de este segundo tema. ¿Sabe qué pasa, señor presidente? Que los funcionarios que están al frente del Ministerio de Educación, exige de ellos que tengan las manos impregnadas de tiza, porque difícilmente puedan entender lo que realmente un docente y un niño pueden sentir lo que ha pasado en esta pandemia. Pueden realmente poder mirar a los niños a los ojos con la verdad y decirles las cosas como realmente han sido. Hoy se han perdido muchísimos jóvenes y niños que han abandonado la escuela. Y sabe que las familias están agotadas. Hemos desgastado a las familias porque se pusieron la educación al hombro. Sepan o no sepan cómo enseñar los padres, estuvieron a la altura de los docentes. Nada más, señor presidente. Muchas gracias, diputada Ruarte. Tiene la palabra, giramos la cuestión de privilegio, presentada en segundo término a la cuestión de asuntos constitucionales.